Subida al puerto del pollo, a quedarme el chorro. ¿Empuja la bici más derecha? ¿Te pones detrás y empuja? ¿Te pones detrás y empuja? Si te pones a un lado, lo que haces es tirar de ella y te cuesta más. Para que luego digan que los de la bici llevamos ventaja. Hay que subir esta cuesta. Y aquí la estáis viendo en el vídeo y no parece cuesta, pero... Estas son las escaleras de madera. Pero esto tiene por lo menos un 40% de nivel. Sí, yo creo que aquí estaban las escaleras o algo así. Más adelante. Lo han arreglado, tampoco no eran estas. Venga, una sonrisita para la tele. Ni puedo. Hasta ahí estoy.